Que triste de saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decir adiós Que tengas buena suerte hasta nunca Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora lo has despertado Pero no hay que existencia Y mañana ya será un día muy triste Ya sé que tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana ya será un día muy triste Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí